Yo quiero que tú pienses al marcharte En todo aquel amor que yo te di Recuerda aquellos tiempos, vida mía Conmigo siempre fuiste muy feliz El camino ya está abierto, puedes irte Te vas y yo me quedo, es así Si algún día te arrepientes, deja que hable la gente Aquí estaré esperando yo por ti Esperando yo por ti Esperando yo por ti Yo quiero que tú pienses al marcharte En todo aquel amor que yo te di Si algún día te arrepientes, deja que hable la gente Aquí estaré esperando yo por ti Aquí estaré esperando yo por ti No te vayas corazón, no te vayas Que si te vas voy a sufrir Si te arrepientes, estaré esperando siempre por ti No te vayas corazón, no te vayas En la vida hay tanto por vivir Pero si no es contigo, yo no quiero seguir No te vayas corazón, no te vayas Déjate llevar por mis caricias Y te aseguro que regresarás Y así será No te vayas corazón, no te vayas Tantas horas en el día Si me quedo yo solito, se me aporta la vida No te vayas corazón, no te vayas Dime cómo me arranco del alma esta pena de amor Este dolor no es mío No te vayas corazón, no te vayas Si no te quedas corazón Voy a perder la cordura, voy a perder la razón No te vayas corazón, no te vayas corazón 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 Siento pena Pena porque te quise de veras Rabia porque te di lo que nunca Imaginaste un día tener Todo el mundo a tus pies Todo el mundo a tus pies Siento lástima Porque yo sé que aún Tú me extrañas Lo noto en tu voz Las veces que me llamas Porque yo sé que sufres con él Aunque finjas Aunque finjas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a curar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo que te conozco bien Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Mira si yo sé tanto de ti Que me atrevería a decir Que en las noches al dormir Me imaginas junto a ti Devorando como el mar Toda tu malicia Yo que te conozco bien Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Te conozco bien Te conozco bien Estás arrepentida Yo que conozco tu cuerpo y tu piel Me atrevería a jurar Que me extrañas mujer Te conozco bien Te conozco bien Estás arrepentida Que tu volverás Que tu volverás Que tu volverás A mi puerta Y para ese momento Siempre estará abierta Te conozco bien Te conozco bien Te conozco bien Estás arrepentida Tú regresarás Y aquí te espero de gritar Paparaiyara 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 Papararellara Volverá Otra vez Yo lo sé Dime que Volverá Otra vez Yo lo sé Dime que Volverá Volverá Solverá Vem Lo sé Só lo sé Que Me He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobe un pedazo de piel Ay ven devórame otra vez, ven devórame otra vez Ven castigame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti Ven devórame otra vez, ven devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desesperan mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobe un pedazo de piel Ay ven devórame otra vez, ven devórame otra vez Ven castigame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti Ay ven devórame otra vez, ven devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desesperan mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobe un pedazo de piel Ay ven devórame otra vez, ven devórame otra vez Ven castigame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti Ay ven devórame otra vez, ven devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desesperan mis ganas por ti Ay ven devórame otra vez, ven devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Tus momentos de placer Ven devórame otra vez, ven devórame otra vez Con ansias de amarte, deseos de mi carne que hace y que te llame Ven devórame Devórame otra vez, devórame otra vez Devórame otra vez, devórame otra vez Con besito y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez, devórame otra vez Ven castigame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti Ay ven Yeah Música 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 Música